Señor Alejandro Llamatey, le habla Manuel Villacorta, un ciudadano común, pero que creo pertinente hacerle llegar con urgencia este mensaje. Usted asumió el gobierno de Guatemala el 14 de enero del año 2020, es decir, que lleva ya 18 meses en el poder. Debo reconocer que antes de su gobierno, el expresidente Morales había provocado un daño particularmente irreversible a nuestro país. Usted, en efecto, heredó esa situación, eso yo lo reconozco. Pero a partir de ahí usted tenía dos opciones, señor Llamatey. Intentar reorientar al país por la vida y el desarrollo socioeconómico, el fortalecimiento de nuestras instituciones y, sobre todo, recuperar la confianza hacia el gobierno. No actuar e incluso proseguir con las irresponsables acciones del gobierno anterior era la segunda opción. Con pena, señor Llamatey, usted optó por esa segunda opción. No hacer un esfuerzo para el cambio. Por el contrario, hoy estamos peor que nunca. En 18 meses, en lo que se incluye un pésimo manejo de la pandemia, la realidad es la siguiente. Un colapso total y absoluto en los servicios de la salud pública. Una desarticulación del modelo educativo, en donde hoy, escúchelo bien, señor Llamatey, hoy más de cuatro millones de niños ya no van a las escuelas y tampoco estudian. Más de 150 mil empleos, tanto formales como informales, que se perdieron para siempre. Miles de pequeñas y medianas empresas que cerraron, en forma definitiva, operaciones. La deuda externa, señor Llamatey, usted la llevó a 35 mil millones de quetzales más. Nuestra deuda externa hoy ronda por el 30% del PIB. Además, aberrantes, descarados y continuos actos de corrupción, que siempre lo vemos, quedan en la impunidad. Señor Llamatey, usted falló. No se engañe y que no le mienta a esa camarilla que le rodea. Usted le falló al pueblo de Guatemala, señor Llamatey. Usted, se lo digo con franqueza y en directo, ya perdió toda la credibilidad. Mi recomendación es que por su bien y el beneficio del pueblo de Guatemala, considere ya renunciar al cargo. Eso es importantísimo, señor Llamatey, que usted lo medite. Pero si usted no acepta esta recomendación, si usted no acepta este consejo, al menos le pido, le exijo en nombre del pueblo de Guatemala, que haga lo siguiente. Tres cosas le pido. Uno, despide a todos sus ministros y nombre personas capaces, experimentadas, honestas y comprometidas con el país. Además de eso, priorice el gasto público y con urgencia, con transparencia, en materias básicas como la salud, la educación y la infraestructura. Instituya, señor Llamatey, un consejo de gobierno, dándole a las organizaciones sociales, a los académicos, a las universidades, la oportunidad para que le apoyen y para que lo orienten. Tres cosas le pido, señor Llamatey. Si usted no renuncia, despida su gabinete, priorice el gasto en inversión, salud y educación y nombre un consejo de gobierno con la academia, a la sociedad civil, para que lo aconsejen. El país va precisamente por el peor de los caminos, señor Llamatey. Es urgente, porque no es una cuestión que le incumba nada más a usted. Es una cuestión de interés nacional. Falta mucho todavía su periodo de gobierno. Y estamos conscientes que bajo estas condiciones no vamos a tener una mejora cualitativa. Todo lo contrario. Cada día estamos peor. En nombre de las familias de Guatemala, de los obreros, de los campesinos, de los estudiantes, de las mujeres, de todo este pueblo, señor Llamatey, haga algo. Responsabilícese del cargo que tiene. Guatemala necesita un cambio con urgencia. Hágalo en una forma consciente y comprometida, responsable y honesta. Porque si no lo hace, las condiciones se van a salir de control y las circunstancias van a ser deplorables. No sabemos esas insospechadas consecuencias a las que podemos llegar. Y el responsable aquí tiene nombre y apellido. Y es usted, señor Llamatey. Gracias. 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 Gracias.